Desde tiempos inmemoriales, los perros han sido domesticados no solo para ser considerados el amigo más fiel del hombre, sino para prestar diversos servicios como animal de compañía, de guardia, caza, pastoreo, cuidado y manejo del ganado e incluso para eventos de diversión como las carreras. Pero, ¿sabías que los perros también han actuado como valientes soldados en numerosos conflictos bélicos a lo largo de la historia de la humanidad? Cientos de miles de perros han sido usados en las guerras como mensajeros, rescatadores, rastreadores, como bombas y hasta como asesinos de hombres. Claro está, dependiendo de la raza y características, se les ha dado un uso distinto en las batallas. Se sabe que, en la actualidad, en lo más álgido de las guerras de Afganistán e Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses tenían un contingente de aproximadamente 2.500 perros para distintos trabajos en las milicias. Hoy nos centraremos en el uso de perros de guerra utilizados por los españoles durante la conquista americana como arma secreta para doblegar y someter a los nativos indígenas. Perros de presa con armadura y entrenados para cegar la vida del enemigo, que combatieron a sangre y fuego junto a sus amos y que su recompensa no era otra cosa más que la carne y la sangre de sus víctimas. Los canes peninsulares fueron introducidos al nuevo mundo desde el segundo viaje de Colón en el año 1493, cuando el capellán Juan Rodríguez de Fonseca provisionó la flota acompañados de caballos, cerdos, gallinas, cabras y otros animales que los nativos americanos jamás habían visto. Hay que señalar que en la América precolombina existían unas dos o tres especies de perros muy distintas a los que los españoles traían, pues eran demasiados nobles, carecían de pelo o eran totalmente mudos. Uno de ellos era el can antillano o gosque, de pequeño tamaño, gordo, inofensivo y ni siquiera tenía la capacidad de ladrar. Las comunidades amerindias utilizaban este animal como alimento y sacrificio de rituales a dioses. Pronto, los españoles utilizaron también este animal como alimento, lo que provocó su rápida extinción a los pocos años de la llegada de los conquistadores a América. Cuando los indígenas vieron por primera vez estos nuevos perros, generalmente corzos, alanos y mastines, quedaron horrorizados por su tamaño, agresividad, fiereza, mirada casi demoníaca que emitían sonidos que perturbaban la mente de los indios y que no sabían muy bien qué era lo que tenían de frente ni para qué serían utilizados. Por si fuera poco, estos animales estaban armados con collares anchos provistos de púas de hierro, acorazados de cabeza a cola con cotas de malla y escaupiles para repeler flechas. Los pobres indígenas que en sus batallas no habían pasado del arco, la espada de obsidiana y otras armas rudimentarias, les tenían más pavor a un perro alano o a un corzo que a una tropa de ballesteros y arcabuceros, pues el terror infundido por estos animales se convirtió no solo en un arma de combate, sino en un arma psicológica. Se dice que Moctezuma se espantó al conocer las armas ofensivas y defensivas de los españoles, pues los lebreles, que eran como se conocían en ese entonces a los perros de guerra, con su gran tamaño, bocas babeantes y lenguas jadeantes, ladraban con tal fuerza en las noches que asustaban hasta el más valiente guerrero indígena. El propio Cristóbal Colón fue el primero en utilizar perros de presa en las primeras campañas represivas en Jamaica y la española en el año 1494. Desde allí, señaló que no iría a ninguna parte sin ellos y que cada perro valía como 10 hombres. Desde entonces, todo grupo de conquista llevaba un número indeterminado de canes para ser utilizados como armas contra los indígenas. Además de feroces soldados que devoraban hombres, los perros peninsulares cumplieron otras ocupaciones como sentinelas de campamentos, actuando como el mitológico cancerbero que custodiaba con celo la puerta de los infiernos. Los españoles podían dormir más tranquilos teniendo como sentinelas a los perros, ya que, con su fino olfato, evitaban ataques nocturnos. Los perros ladraban, atacaban y degollaban a los pobres indios, poniendo en alerta a todo el campamento. Por otra parte, si un indígena que se encontraba retenido escapaba, los perros eran muy eficaces para rastrearlo y atacarlo. También ayudaron en el aprovisionamiento alimentario. Muchos galgos y sabuesos capturaron venados, conejos, pavos y tapires mediante rastreo, acoso y captura. Un dato perturbador es que cuando el alimento escaseaba y el hambre amenazaba la salud física y psicológica de los conquistadores, los españoles terminaban por sacrificar y comerse a sus fieles amigos. El caso más famoso fue la expedición liderada por Gonzalo Pizarro al país de la canela. La expedición para encontrar grandes riquezas de oro en un reino que algunos llamaban el dorado fue un total fracaso, pues en su búsqueda fueron atacados por insectos y reptiles, padeciendo así graves enfermedades y lo más difícil, el hambre los empezó a aguijonear. Tal fue el hambre que los asedió, que resultaron comiéndose cerca de 950 perros, dejando tan solo dos vivos. Los perros también fueron clave en la defensa contra jaguares y panteras, pues los conquistadores, temerarios a estos felinos, entrenaron perros para acabar con la vida de cientos de lo que ellos llamaban tigres. Otras veces, los canes solo los persuadían y hacían que los jaguares subieran a los árboles para luego ser asesinados por los ballesteros. Varios métodos de ejecución pública fueron practicados durante la conquista. Métodos como la horca, la hoguera, el garrote o la decapitación fueron los más comunes. Sin embargo, existió un método sangriento poco mencionado y que se remonta a la Edad Media. Se trataba del aperreamiento, una práctica inhumana que había sido utilizada en Europa para acabar, entre otras, con la zonomía, la homosexualidad o el bestialismo. Una práctica que siempre fue vista como una perversión de una rígida moral católica que buscaba imponer a toda costa la fe de Cristo. El aperreamiento consistía en meter a varios perros de presa como alanos españoles o mastines, hambreados durante varios días, a un corral como los de las corridas de toros. A ellos eran arrojados miembros de la nobleza y caciques indígenas a quienes se les daba la oportunidad de defenderse con un simple palo. Los pobres indígenas poco podían hacer para defenderse y terminaban siendo despedazados y comidos por estos feroces animales hambrientos. Muchos indígenas fueron aperreados, algunos caciques desleales que rompían las alianzas con los españoles, mujeres resistentes a los deseos carnales de cualquier conquistador y en ocasiones niños eran entregados como bocado a los voraces perros. Uno de los casos más conocidos de aperramiento fue en el enfrentamiento de Hernán Cortés contra los cholultecas, cuando cientos de nativos fueron el banquete de estos lebreles. Pero los indígenas no fueron los únicos que formaron parte de los aperreamientos, pues muchos esclavos negros rebeldes fueron parte de la dieta de estos animales. Muchas fueron las atrocidades cometidas por los españoles con perros, atrocidades que quedaron plasmadas en las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas y de otros expedicionarios y que no mencionaremos en este video por su alto contenido violento. A lo largo de los siglos, determinados animales han quedado inmortalizados en la historia. Un ejemplo es Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno y posiblemente el más famoso de la antigüedad. En el mundo canino también hubo figuras emblemáticas que participaron en la conquista de América. El perro más famoso y eficaz en las filas del ejército español fue Becerrillo, un alano español de unos 60 centímetros de alto y unos 40 kilogramos de peso y con una considerable fuerza. Con una mandíbula tan poderosa que era capaz de arrancar la extremidad de un adulto. Era muy valorado no solo por su ferocidad sino por su fidelidad. Era capaz de dar la vida por su amo Sancho de Aragón. Recibía doble ración de comida y tenía un sueldo equivalente al de un ballestero. Se dice que sabía distinguir el bien del mal. Entre varias crónicas, se encuentra que un día los españoles encontraron una anciana escondida entre unos matorrales y le dieron una carta para que fuera entregada al gobernador de la zona. Cuando la mujer se alejó ligeramente, los soldados soltaron a Becerrillo para que la destrozara. Pero para sorpresa de todos, cuando el canino estaba a punto de abalanzarse sobre su presa, la mujer se arrodilló y hablando en su lenguaje le mostró la carta y le dijo «Señor perro, yo voy a llevar esta carta a los cristianos. No me hagas mal, señor perro». Becerrillo se detuvo muy manso y comenzó a olerla y a lamerla. Los españoles quedaron tan admirados que la anciana fue puesta en libertad para que volviera a su pueblo sana y salva. En el año 1514, en una contienda con los indios caribes en Puerto Rico, Becerrillo fue herido de muerte con una flecha envenenada tras darlo todo por defender a su amo. Finalizado el periodo de la conquista, los perros peninsulares comenzaron a perder protagonismo puesto que el nuevo objetivo era colonizar. Estos canes se convirtieron en un obstáculo para la nueva sociedad que se estaba construyendo. Muchos fueron abandonados, humillados y otros dados a los amerindios que no sabían cómo cuidar de ellos. La mayoría escaparon a la selva y se multiplicaron y se convirtieron en depredadores de ganado. Ante la excesiva presencia de perros feroces sueltos por todo el continente, se dictaminaron medidas severas por distintos virreyas para aniquilar el mayor número posible. Algunos canes no fueron asesinados, sino adiestrados y reconvertidos a nuevas funciones como guardas de caza y, paradójicamente, algunos se convirtieron en fieles guardianes de indígenas para su protección del abuso de los españoles. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like para más videos así. Hasta la próxima.